Que hermoso y brillante es esa luz, pronto será mía Soy Galaxia, un asedio de la destrucción ¡Te equivocas! Andate prisa, Silvia, o este será tu cemiterio Te demostraremos ese último destello Ahora es cuando deben ir sus fuerzas ¡No creo que sean nuestras enemigas! El futuro que conoces no será más Que me siempre he parecido No me puedo transformar Y me siento sola ¿En dónde están? Mi corazón está destrozado ¿Jibi? Todo este tiempo he sido protegida por ellos Ahora es mi turno de proteger a mis amigos Hay cosas que solo tú puedes hacer Debo ir, debo pelear ¡Ese es mi deber! Sailor Moon Cosmos La película Nosotros seremos tu fuerza